La vida de mi patrocinador, Efraín Zoclares, que Dios bendiga a nuestro hermano Efra, gracias por invitarme Y que can cantar el nombre de nuestro Señor Jesucristo El ángel de Jehová, va delante de mí, dice este canto, lo cantamos con gozo, con libertad El ángel de Jehová, va delante de mí, dice este canto, lo cantamos con gozo, con libertad El ángel de Jehová, va delante de mí, sus manos guardarán mis pies en otro pesar Porque mi caminar en este mundo, en algo puedo tropezar El ángel de Jehová, va delante de mí, sus manos guardarán mis pies en otro pesar Porque mi caminar en este mundo, en algo puedo tropezar y todos cantando Mira qué bonito es caminar bajo la sombra de Jehová Y mira qué bonito es caminar bajo la sombra De Jehová Una vez más diciendo Mira qué bonito es caminar bajo la sombra de Jehová Ay mira qué bonito es caminar bajo la sombra de Jehová Necesitamos la presencia de nuestro amado Adiós 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 Gracias. 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 Adelante de mí, sus manos guardarán mis pies en otro pesar. Porque mi caminar en este mundo, en algo puedo tropezar. El ángel de Jehová va delante de mí Sus manos guardará mis pies de no tropezar Porque mi caminar en este mundo en algo puedo tropezar Y todos cantando Mira qué bonito es caminar bajo las sombras de Jehová Y mira qué bonito es caminar bajo las sombras de Jehová Una vez más diciendo Mira qué bonito es caminar bajo las sombras de Jehová Ay mira qué bonito es caminar bajo las sombras de Jehová Necesitamos la presencia de nuestro amado Todos los días necesitamos de ti Señor Así es que a la honra la gloria del Cristo Aleluya Que el ángel de Jehová va delante de mí Sus manos guardará mis pies de no tropezar Porque mi caminar en este mundo en algo puedo tropezar El ángel de Jehová va delante de mí Sus manos guardará mis pies de no tropezar Porque mi caminar en este mundo en algo puedo tropezar Porque mi caminar en este mundo en algo puedo tropezar Por las sombras de Jehová Y mira qué bonito es caminar bajo las sombras de Jehová Una última vez diciendo Mira qué bonito es caminar bajo las sombras de Jehová Ay, mira qué bonito está mi alma Bajo la sombra de Jehová